Mejor olvido todo lo que tengo Hoy quiero partir y volver a volar Tan lejos de aquí y recuperar el mundo que se va de mis manos No sé cómo empezar, cuando volveré a amar Estoy sola y sin ti, hoy quiero partir Divorciada de ti y volver a volar Ya de ti